Andamuse Let's go my sony, money baga yo You need to know how to survive and struggle Put off the Arab paper and a dollar brick Put off the Arabi aside, feel rich Big up to every baby mother go Kagoa You a go rich dey Big up to every father go Kaita Kawaseki The Toyota Uptowny Mbaita fish about to make some dollar The Toyota Uptowny Mbaita fish about to make some euro penja Yaga lo amperes quiere como Volan basimo gubam Paga la mayanza sa nyanga Escobam Escobam Como va Yaga lo amperes quiere como volan basimo gubam Paga la mayanza sa nyanga Escobam Como va Escobam 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 Ya que los perequere como bulanba si muevo pan Paga la mayanza sanyanga en Skogba Es Skogba Como va, coba Ya que los perequere como bulanba si muevo pan Paga la mayanza sanyanga en Skogba Como va, coba, coba, coba Eastside, Eastside Eastside Eastside, Eastside Eastside, Eastside Eastside, Eastside 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 Eastside